¡Suscríbete al canal! Pienso que hemos sido una persona bastante coherente, siempre hemos estado en eventos y queremos que nuestro evento cubrir esos pequeños detalles que vemos en los otros eventos, entonces queremos hacerlo a lo grande, esperamos que el año que viene sea muchísimo mejor y bueno, con respecto a las chicas, ellas estuvieron en una preparación durante 3 meses, todos los fines de semana iban a clase, recibieron clases de fotopose, de pasarela, de división, también tuvieron charlas motivacionales, una preparación bastante completa para que en el evento nacional mis candidatas del Estado de Aragua sean las mejores. Bueno, de nada, quiero agradecer a todos por recibir a estos eventos que se han llevado a cabo más de 3 meses de preparación, con todas las situaciones que han venido a ocasionarnos en el país, contamos por lo correcto, por Venezuela y por el Estado de Aragua y pues aquí estoy dando todo por el todo para que se lleve a cabo más estos eventos. Como lo dice mi amiga, bueno, mi amiga y mi compañera de labor, 3 meses de trabajo, de caída, de levantamiento, pero aquí estamos, aquí estamos dándole lo mejor de nosotros y exponiendo el talento halagüeño hacia Venezuela para un próximo evento nacional. Compreparados con todos, siempre cubriendo cada detalle de esta salud, pero aquí en esta ocasión nos encontramos en un nice, fin, belleza, aragua y nos seguimos acá, con el presidente del jurado Darcyalito. ¿Cómo están? Bueno, aquí, honrado de estar aquí con todos ustedes. Felicitamos por esta oportunidad. Y bueno, ha dado lo mejor de mí para ustedes. Así es, mira, tienes una responsabilidad bastante alta, bastante grande. Pero ¿cómo será el derecho de ellos? Claro, todo es el reloj. Mira, yo creo que lo más importante es que lo mejor de uno es todo lo que uno hace. Y eso es lo que, chicas, que tengan preestructura, que tengan mucho talento y muchas ganas de salir a comerse en el escenario. Como siempre, tengo algo diferente, claro, que mi tema me pasa. Mi tema promocional me pasa, que no lo pueden dejar de ver, no tienen que jugar con ellos. Y por supuesto, vengo a impresionar a toda esa gente hermosa. Vengo a cantarle a todas esas princesas que todas son ganadoras, porque todas son presionadas, son hermosas. Realmente es súper agradecido con toda la organización que le vengo. Por permitirme venir en esta maravillosa tarde y que ellos disfruten de mi talento. Yo puedo disfrutar de este maravilloso. Desde y al cuarto, se encuentra ya el espectáculo activo. Pero yo me encuentro con estos dos panas de SOMPARA2. ¿Cómo están ustedes? Bien, chas, chas. Bien, chas. Bien, chas. Chas, chas. Chas, chas. Chas, chas. Chas, chas. Chas, chas. Para todo ese público paragüeño que siempre está pendiente de ustedes. Bueno, lo diferente es la energía. Siempre traemos la energía puesta. Y bueno, traemos los temas promocionales, los temas promocionales positivos. Porque también mi único porque es el tema que ha estado sonando de nosotros. Y bueno, espero que a la gente le guste demasiado. Y bueno, vaya que es el más importante. Chas, chas. Chas. Chas, chas. 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 Bueno, Frank, nos viejo el regalo al final de este maravilloso reto. Y espero que cada una de estas chicas que ganaron en el regional, en el de Aragua Represente bastante bien al talento aragueño en el concurso nacional Así es, no dejen de seguirnos a través de las redes sociales Arroba preparados con todo Arroba franco animador Arroba noren osorio Para que estén muy muy atentos a esta gran cobertura del belleza, del Miss Belleza Team Aragua